Los tripulantes de una estación espacial descubren que hay vida inteligente en otro planeta, pero poco a poco se van a dar cuenta que es un ser hostil y nada amigable. Todos los que vean este video suscríbanse al canal y vayan a seguirme a Instagram, muy pronto voy a enseñar mi cara y los que me sigan la van a poder ver primero. Vamos a seguir a 6 miembros de la estación espacial internacional, están esperando la cápsula Pilgrim porque trae muestras de suelo marciano. Ha viajado 8 meses desde Marte y su misión solo es recibirla, pero la cápsula está dañada porque chocó contra algo y se desvió. El encargado de recuperar es Rory, la cápsula viene a toda hostia, al principio creen que lo mató, pero Rory la recuperó. Katerina es la comandante de la tripulación y le avisa a la estación espacial que cumplieron su misión. Al día siguiente Hugh ve que es un organismo biológico pero no hace nada, entonces le pone oxígeno y glucosa y hace que se mueva. Es la primera evidencia de vida extraterrestre, todos están felices pero no saben lo que viene. Al final le dieron la noticia al mundo y tienen una videollamada con el noticiero. Aquí vamos a conocer a todos los miembros, el Dr. David que lleva más de un año en el espacio, Miranda también es doctora y Shaw el ingeniero de sistemas. Los niños escogieron el nombre para el extraterrestre, así que su nombre va a ser Calvin. Una cosa importante que deben saber es que Hugh está en silla de ruedas, por lo tanto no siente sus piernas y no camina. En el día 12 se da cuenta que las células de Calvin son totalmente diferentes a algo que haya visto. Eso es obvio bro, es un alien. Hugh mete sus manos y Calvin tiene el primer contacto con él. Más tarde la hija de Shaw nació y todas están felices. El día 25 suenan las alarmas porque hubo un accidente en el laboratorio. Rory va toda hostia a reparar todo y al final no pasa nada, Calvin está bien. Pero esto fue culpa de Hugh porque hubo una falla en la abrazadera. Rory le dice que no quiere volver a acercarse a Calvin porque no está calificado. Y Miranda está enojada, sabe que esto no es un experimento controlado y le dice que no puede cometer más errores. Más tarde Miranda escribe el informe. Calvin está totalmente inactivo y creen que es por la falla de la abrazadera. Hubo un cambio de presión temporal en la incubadora. Y su teoría es que está inactivo porque pudo ser un mecanismo de defensa. Hugh está triste porque por su error está pasando esto. Quiere ponerle electricidad a Calvin para ver si lo reactiva. Él está obsesionado con él porque es un biólogo y quiere arreglar todo. Ahora sí empieza lo brutal. Hugh está listo para despertarlo. Empieza a darle toques pero no pasa nada hasta que le da uno potente. Calvin se pega a su mano y rompe el estilete. Hugh trata de sacarla pero Calvin no lo deja. Lo importante es que no rompa el guante. Los demás no pueden entrar al laboratorio por seguridad. Pero después empieza a apretarlo más fuerte y Hugh le suplica que lo ayuden. Pero Calvin es demasiado brutal y deja a Hugh inconsciente. Y vemos como Calvin le rompió la mano. Ya valieron madres. En este momento se da cuenta que Calvin es inteligente. Toma el estilete, rompe el guante y sale de la incubadora. Ahora va con la rata y la mata. Todos dejen su F por la rata, ella era inocente. A Rory no le importa y entra a sacar a Hugh. Pero cuando va a salir Calvin lo toma y David cierra la puerta. Katerina le dice que no lo puede dejar salir mientras los demás tratan de reanimar a Hugh. Rory toma un generador de oxígeno y lo ataca, esto hace que Calvin se aleje. En ese momento Rory pide permiso para matarlo y Katerina lo deja. Solo guía para usar el incinerador y lo ataca de una forma brutal. Lo ataca muchas veces pero no le pasa nada. Rory se acaba el incinerador y por unos segundos ya no lo ven. Pero Calvin llega y entra en su boca. Ahora David quiere abrir la puerta para ayudarlo pero Miranda no lo deja. Rory ya no puede hacer nada. Calvin lo destruye por dentro y muere. Nadie sabe que está pasando, solo están tristes por la muerte de Rory. El incinerador llega al techo y las alarmas se activan. Katerina y Sho van a repararlo pero en ese momento Calvin sale de su cuerpo. Pero ahora es más grande. Sho desactiva todos los ductos pero al final se escapa. No saben dónde está pero puede estar por cualquier parte de la estación. Después preparan el cuerpo de Rory para despedirlo. Katerina se comunica con la tierra para enviar una señal de auxilio. Pero en ese momento la señal se va. Creen que hubo un problema por el laboratorio. Pero en realidad Calvin cortó las comunicaciones con la tierra. Sho sabe que el transmisor falló. Pero van a salir a repararlo para volver a contactar con la tierra. David le dice que está rompiendo el protocolo y que es muy arriesgado salir porque no saben dónde está Calvin. Ellos pueden escapar en las cápsulas. Pero aquí nos damos cuenta que la tierra es lo primordial. Nada puede caer en ella. Y esto solo lo sabían Miranda y Katerina. Ella llega al transmisor, ve que está sobrecalentado y el refrigerante está vacío. Sho le dice que Calvin es un organismo basado en carbono. Y para sobrevivir necesita comida, agua y oxígeno. En ese momento sale Calvin y se pega en su traje. Ahora es más grande porque consumió el refrigerante como alimento. Tienen que ir a la cámara para que David lo queme. Mientras ella va Calvin la aprieta y rompe el refrigerante de su traje. Katerina pierde la visión y se está ahogando por el agua que se está haciendo en el casco. David se prepara para ayudarle y los dos empiezan a abrir la puerta mientras ella se sigue ahogando. Pero Calvin llega. Katerina hace lo contrario y cierra la puerta para que Calvin no entre a la estación. Así es como Katerina muere y se va por el espacio pero Calvin regresa. Nadie sabe que está pasando, solo lloran su muerte. Shook les dice que todavía pueden lograrlo porque Calvin no puede sobrevivir mucho tiempo afuera. Solo deben sellar la nave para que no entre. El único lugar por donde puede entrar es por los seis motores. En ese momento quiere entrar pero Shaw lo enciende para calcinarlo. Después va otro motor. Lo enciende y Calvin se va. Pero como se impulsaron mucho perdieron la órbita y van a llegar a la tierra si no se estabilizan. Shaw va a usar lo que queda del combustible para regresar a la órbita segura. Pero esto hace que Calvin entre a la estación. El nuevo plan es encerrarse en un módulo y quitarle todo el aire al resto de la estación para que Calvin no sobreviva. Después se dividen para ir a vaciar las partes de la estación. Y vemos que algo raro le está pasando a Hyuk. Pero esto no puede ser nada malo. No sé qué dijo pero miente. Al final todos hacen su parte y reflexionan sobre la vida y sus amigos que acaban de morir. Hyuk sabe que Calvin no los odia pero tiene que matarlos para sobrevivir. Si en ese momento algo pasa. Empieza a tener un paro cardíaco. David lo reanima y su pulso vuelve. Pero en ese momento Miranda se da cuenta que algo está en su pierna. Es Calvin, todo este tiempo estuvo ahí y se alimentaba de su pierna. Y como Hyuk no siente sus piernas no se dio cuenta. Calvin sigue creciendo y todos se van a toda hostia. David se encierra en una cápsula. Y Shodon le duermen. Calvin intenta entrar por algún lado pero cuando está a punto de romperla se va. Miranda y David regresan con Hyuk. Él sabe que va a morir en unos segundos. Hyuk le pide que lo levanten y muere flotando. Después se dan cuenta que pueden rastrear a Calvin porque se comió el rastreador de Hyuk. Esta es la visión de Calvin y sigue cualquier rastro de sangre hasta que llega al cuerpo de Hyuk. Pero vemos que todo era una trampa para encerrarlo. Ventilan el lugar y hacen que Calvin empiece a asfixiarse. En ese momento suena una alerta de proximidad. Es una cápsula Soyuz. La tierra escuchó la alerta de Katherine antes de perder la comunicación. Pero el problema es que muy convenientemente va a entrar por el lugar donde está Calvin. David trata de advertirles pero no lo logra. Y la Soyuz se conecta con la estación. Él trata de hacer algo pero Miranda le revela algo brutal. Le dice que no vienen a rescatarlos. Como protocolo de seguridad había tres barreras. La 1 era la incubadora. La 2 el laboratorio. Y la 3 es la estación. La Soyuz no viene a rescatarlos. Los van a empujar al espacio. No pueden arriesgarse a que Calvin llegue a la tierra. O sea que se van a morir. Miranda hizo este protocolo y como fracasaron ese es su destino. Sho solo quiere ver a su hija y él también pensaba que venían a rescatarlos. Va directamente a donde está Calvin. David y Miranda tratan de advertirle. Sho abre la puerta de la cápsula mientras Calvin se acerca. Miranda y David llegan solo para ver como Calvin está matando a los tripulantes de la Soyuz. Esto hace que se empiece a desprender de la estación. Miranda trata de rescatar a Sho. Pero Calvin llega. Y cuando se va a pasar a Miranda Sho lo agarra y se lo lleva. Vemos como se sigue desprendiendo y Calvin mata a Sho. Después ellos tratan de regresar y Calvin va toda hostia a atacarlos. Pero al final logran encerrarse y vemos como la estación se está destruyendo. Ellos son los únicos sobrevivientes. Pero Calvin sigue por ahí. David se da cuenta que por todo esto lo que queda de la estación se dirige a la tierra. Ya no hay combustible para regresar a la órbita. Y en menos de una hora llegarán a la tierra. Bueno gracias a Shoto está perdido y Calvin va a matar a la humanidad. Todo se empieza a acabar y la temperatura sigue bajando. Aquí David tiene un plan para salvar a la humanidad. Sabe que Calvin va a buscar los generadores de oxígeno. Las cápsulas de escape tienen el piloto automático a la tierra. Pero se puede anular desde adentro y tomar otra dirección. David va a traer a Calvin una cápsula con un generador de oxígeno. Él se va a sacrificar para irse con Calvin al espacio. Y Miranda va a escapar en la otra cápsula a la tierra. Miranda no quiere dejarlo solo. Pero David le dice que estaba mucho tiempo en el espacio. Y quiere que ella se salve. David lo encuentra y lo está trayendo mientras Miranda espera la señal. Al final llega la cápsula pero también llega Calvin. Solo que lo distrae con la luz y prepara la cápsula. Miranda entra a la suya y pone el piloto automático. David cambia control manual. Y vemos que Miranda graba todo lo que pasó en la película por si muere cuando llega a la tierra. Les dice que deben reconocer a todos sus compañeros. Y que la vida marciana debe considerarse hostil. En ese momento la cápsula de Miranda choca. Se pegó con los escombros. Y en la de David Calvin está intentando inmovilizarlo. Pero sigue resistiendo. Vemos como las dos cápsulas van a sus diferentes destinos. Después de esto Calvin lo toma y hace que ya no controle la cápsula. Le quita el casco. Se ve en cara a cara. Calvin lo ataca y la cápsula va a perderse en el espacio. Miranda está sufriendo el golpe de los escombros. Pero su cápsula se va toda hostia hacia la tierra. Al final aterriza en el mar. Unos pescadores que estaban por ahí se acercan. Y aquí vemos lo más brutal. Esa es la cápsula de David. Calvin llegó a la tierra y la cápsula de Miranda falló y la llevó a perderse en el espacio. David trata de advertirles que no abran la cápsula. Pero al final los pescadores la abren. Más barcos se acercan a ayudar. Pero esto no importa porque Calvin está libre en la tierra. Así termina el live. Vayan a seguirme a mis redes sociales, se las dejo en la descripción. También activen la campanita para que les avise de los nuevos videos. Y sobre todo dejen su like y un comentario para que más personas vean el video. Gracias por ver y esperen más videos. Claro que sí.